Bueno, estamos escuchando lo que es una parte de la canción Sin Miedo de Giovanni Falchetti, que es quien nos acompaña esta noche y con quien estamos platicando largo y tendido, por supuesto, aquí en el programa y se llama Sin Miedo y Sin Miedo de Carlos. Y bueno, Giovanni, yo sé que tu carrera es muy vasta en estos momentos, pero tú comienzas primero con Don Francisco, que por ahí tenemos imágenes, en unas imágenes que nos dio Giovanni, de cuando estabas con Don Francisco, te vas enrolando en esto, estudias canto, estudias música, te haces artista. Bueno, antes como de decir, me dedico a la música, siempre me gustó, pero yo pensaba que quería ser veterinario. Ah, mira. Quería ser veterinario, a pesar que me gustaba la música y en la escuela siempre era el que cantaba el himno de la escuela, el himno nacional, en fin. Pero yo quería ser veterinario, pero fue una experiencia que marcó mi vida y mi carrera, que es cuando se me da la oportunidad de hacer coro de una de las cantantes más importantes, no solamente de mi país, porque es chilena, sino también de América Latina, que es la señora Mirna Hernández. Bueno. La gran baladista de América, una mujer maravillosa. Extraordinaria cantante. Extraordinaria cantante. Extraordinaria profesional también, artista, artistaza, desde todo, ella íntegra. Y la verdad es que, bueno, tuve la oportunidad de acompañarla en el Festival de Íñez del Mar en el año 94. Una experiencia maravillosa de estar en ese gran escenario. Aunque yo no era protagónico, estaba como coro, pues yo me sentía ya la estrella, ¿no, Máximo? Oye, pues estar parado ahí en la cinta, pero no. El hombre que yo amo, sabe que lo amo. Me toma en sus brazos y lo ha oído todo. Él es mi motivo, es mi propio sol. Él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo, sabe que lo amo. Vuela siempre lejos, pero vuelve al vino. El hombre que yo amo, sabe que lo amo. Yo lo quiero, loco, pero loco, loco. Y después de Miriam se da la oportunidad de grabar mi primer single, mi primer tema como solista, que fue el core de La Plaga. Ahí viene La Plaga, le gusta bailar, y cuando está rocanroleando, es la reina del lugar. Ahí viene La Plaga, le gusta bailar, y cuando está rocanroleando, es la reina del lugar. A cantar como solista, a hacer giras por mi país, por Chile, ganando premios de revelación, cantando por todos lados. Y después vino un programa que se me da la oportunidad también de participar, que estaba comenzando toda la fiebre de los reality shows. Que digamos que en este programa, bueno, yo ya voy un poquito adelantadito porque me puse a documentarme sobre el invitado. Este programa, que se llamaba, si no me equivoco, Tocando las estrellas, fue un parteaguas en tu vida y en tu vida. No se imaginan qué puede suceder dentro del encierro. Estuve cuatro meses en este reality, con una exposición mediática muy grande, y obviamente sucedieron situaciones que... No complicado, no es la palabra, difíciles. Difíciles en lo personal, en lo emocional y a nivel familiar. En este programa tú, como decimos en México, y aceptas tu condición de homosexual. Sí. Sí, estoy bien. Cuando yo ingresé al reality, fue un tema. Lo dije, bueno, estar cuatro meses encerrado, donde estás todo el día. Y dije, no, a mi mamá, a mi papá le decían, no, yo no voy a contar que soy gay. Porque además que yo venía ya desarrollando una carrera musical, tenía muchas fans, siempre he tenido muchas fans mujeres. Entonces, ¿cómo iba a decir que soy gay? Y no estaba dentro de... Y fue así como dentro de este reality. Y la verdad es que yo asumo dentro de este programa. Pero Felipe fue básicamente motivado, presionado, por una situación que yo viví dentro del encierro. ¿Qué pasó? Estando en un estelar de televisión, invitan a una mujer muy polémica en mi país que se llama Anita Alvarado. Digamos, como para que la gente entienda, una ñurca, por ejemplo. Invitan a una ñurca a este programa y ella le pregunta, si tú estuvieras dentro de este programa, ¿con qué tendrías un romance? Y ella ve, con él, pero él es gay. Así lo hizo. Y sorprendido por esta acusación. Eso no estaba arreglado, no estaba arreglado. Nada, nada. Yo me paro en ese momento y le digo, si yo soy heterosexual, bisexual o homosexual, es un asunto netamente personal. Y por higiene y salud contigo, nunca estaría contigo. Le dices a ella. Bueno, esto yo seguía en el cielo. ¿Habrá alguno, no? Él es gay, ¿no? Me hubiese enamorado de él. ¿Por qué tú dices eso? Porque tiene pinta de gay. Ya. Es mi impresión tuya. Yo creo que es como guapote, como rico. A lo mejor, yo creo, no sé. Me hubiese gustado, pero hubiésemos curado poquitito. Porque soy muy mañosa. Eres mañosa. Un aplauso para la niña. Gracias. Y gracias por tu ayuda. Dame un gustito primero. Que si yo soy gay, soy heterosexual, soy bisexual, es un asunto netamente personal. Y por higiene y por salud mental, nunca me acostaría con la niña. Y bueno, sigo platicando con Giovanni Falchetti. Hemos hablado de todo un poquito. Así es. Hablamos de este paso tuyo por este programa de telerealidad. Que finalmente la gente dice, son planeados, son armados. Bueno, pero ahora, razón. Había también una honestidad también. Sí. Una inocencia también de los participantes a saber a lo que iban. Hoy día uno ya sabe que mientras más conflicto tenga, más pantalla va a tener. Son tan realidades. Como oye el nombre. Tú tuviste un problema de salud antes de este reality show. Antes de Miriam también. Antes de Miriam. Antes de Miriam, sí. ¿Qué pasó en esa parte de tu vida? Únicamente paralizado. Estuve conectado al respirador artificial. Yo me rehabilité en la Teletón, en la Fundación Teletón Chile. Fue una experiencia bien importante. Yo creo, Felipe, que eso ha sido el logro de mi vida. Volver a caminar. No hay ningún acontecimiento y todo eso. ¿En qué momento? O sea, eres una persona mucho más joven de lo que eres ahora. Y fue bien complicado. Sobre todo para mi familia. Porque obviamente todos los proyectos que veían en mí, toda mi proyección, se veía un tanto frustrada, ¿no? Porque era asumir hoy día mi vida como un minusválido. Entonces era complicado. Pero gracias a la Fundación Teletón, yo me rehabilité, me pude poner de pie, pude salir adelante. Porque esta historia es de mi amigo Giovanni, que así como tú hoy día subiste por primera vez al escenario, él también subió por primera vez al escenario de nuestro programa para cantar, para disfrutar del escenario, para ser un artista. cantó y bailó muchas veces con nosotros. Era un buen artista. Un muy buen artista. y sin embargo, hace muy poco una enfermedad muy seria hizo que él no pudiera caminar más. Hizo que él quedara postrado. hizo que él se tuviese que quedar en una silla de ruedas. A él le dio una enfermedad que se llama Guillain-Barré y él me pidió a mí para motivar a la gente a hacer la primera donación de esta Teletón, porque él quiere por primera vez caminar después de su enfermedad de la cual se ha recuperado poco a poco. él se llama Giovanni y le vamos a dar un gran gran aplauso. ¿Te puedes poner de pie, Giovanni? ¿Te puedes poner de pie, Giovanni? Y agradezcame a Dios o a quien usted crea de esto, ¿no? De vivir. Es maravilloso. Qué maravilla que hayas, bueno, salir a un escenario, a darlo todo, a hacer realidad tu sueño. Yo creo que debe ser bien fuerte y bien bonito, ¿no? Es bien bonito, es bien bonito y uno valora todo lo que hace. Yo soy un agradecido de las oportunidades, de que la vida me ha brindado, la verdad. Y aprovecho cada momento, cada espacio y agradecido, sobre todo muy agradecido. ¿Qué quitarías de tu vida? ¿Qué quitaría de mi vida? No, es que puede sonar redundante esto cuando uno dice, no, porque uno aprende de los errores. Pero la verdad es que sí. Así es. Así es, uno aprende de los errores. Me encanta la etapa que hoy día estoy viviendo artísticamente. Tal vez la experiencia de, a lo mejor, haber tomado malas decisiones en algún momento, personales o profesionales también, pero también se convierten después en un aprendizaje. Si volvieras a nacer o si tuvieras la oportunidad, es la pregunta trillada, si tú quieres. Ok. Pero, si, niñito, niñito. No, bueno, en este caso, ¿gay? Sí, sí, obviamente sí. Es que yo no tengo... Sin dudarlo. No tengo ni un problema, aunque, claro, a veces yo digo, bueno, siempre me he ido muy bien con las mujeres. Ajá. Siempre he tenido... ¿Tuviste novia, me imagino? ¿O una novia? Ok. ¿No más una? ¿O una novia? Yo asumí muy pequeño el tema gay, era asumido de 15 años. Pero tuve una novia. Ah, perfecto. Tuve una novia, sí, claro. Bueno, pero la verdad es que yo siempre he ido muy pleno. Para mí el tema gay nunca ha sido tema. Y además, siempre he tenido mucho rato con el público femenino. Y a veces me pregunto, digo, bueno, si yo hubiese sido heterosexual, hubiese sido terrible. Ya me imagino los dramas y niños por acá, niños por allá, qué sé yo. ¿Cómo estaría? Dios. Y en ese momento de tu vida tienes una pareja, estás soltero. Mi corazón late, ¿viste? Sí. Por alguien, sí. ¿Qué tal? Qué padre todo lo que hemos hablado. Fíjate, sin querer hemos hablado, hemos abarcado gran parte de tu vida. Sí. Esas relaciones con esas artistas, como una Miran Hernández, como una Yuri, con quien has tenido la oportunidad de cantar. He tenido la oportunidad de cantar con ella, de conocerla, además de hacerle un homenaje a través de una canción, La Maldita Primavera, que es la primera versión masculina que se hace de esta canción, donde hay un videoclip también, que lo filmé en Santiago, ahí andando en caballo, como vaquero. Muy, muy, muy buen video. ¿Qué tal? Y la verdad es que ella es una encantadora. Le estuve con ella hace un mes atrás, más o menos, me encontré con ella en Ciudad de México y fue muy simpática. Es una tipaza. Cálida, no, 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 artistaza y muy humilde. Y uno agradece siempre, siempre eso. Que es maravilloso. Te quiero y aunque no quieras, sin querer no piensa en mí. Sí, para enamorarme ahora. No permitirá volverá. Volverá a mí la maldita primavera. ¿Qué importa así? Para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera me maldices solo a mí Como si el amor viviera Y aunque no quiera sin quererlo Piensa en mí Que solo tú no estás, no pidas perdón Por quien eres y sientes en tu interior Solo sé y debes confiar Y aferrarte a la vida Y continuar y sentir que estás aquí Y ser feliz No tengas miedo De vivir tu libertad Sigue el deseo De tener tu identidad No te detengas Que solo tú no estás No sufras más Porque ya me cansé Que me digan qué hacer Y cuestionan mi forma de ser Es difícil creer Que este mundo No tengas miedo No tengas miedo De vivir tu identidad No te detengas No te detengas Que solo tú no estás No sufras más No tengas miedo No tengas miedo Atrédete a cambiar Vive el momento No te detengas No te detengas Que solo tú no estás No sufras más No sufras más No sufras más Bravo Muy bien Bueno, no, no, no No, 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 no Oye, pero realmente No hay que tener miedo Yo creo que este es un mensaje Buenísimo para todas El miedo, qué maravilla, ¿no? Claro En todos los sentidos El miedo en todos los sentidos Sí, sí Bueno, me encantó la canción La verdad Tu propuesta La falda ¿Qué tal el look? No Sin miedo Yo quiero una falda Este es un look sin miedo De una diseñadora chilena Wendy Pozo Fabuloso Que quise un poco plasmar El concepto de la canción Vive sin miedo Qué mejor que con este look Un poco relacionado también Con los escoceses La gente se relaciona mucho Y dice Ah, mira Los escoceses Los romanos aquellos también Los gladiadores Y todo eso ¿Y cuántas faldas tienes? ¿La verdad? Ocho Ocho Diferentes colores Diferentes colores Rojas También escocesas Verdes también Y la verdad es que, bueno Estamos partiendo Y ha llamado mucho la atención Y la idea también Es proponer Algo nuevo Claro Porque siempre lo mismo Diferente Bueno, marcar un poquito Esta historia musical También con la imagen Muy bien Bueno, pues nos da muchísimo gusto Que estés aquí Todavía nos queda un último bloque Con Giovanni Esta noche Quién hablando de Vamos a ir al corte Y regresamos un momento con más No hay que tener miedo Por supuesto Gracias por continuar con nosotros Gracias por estar esta noche Que yo sé que usted está disfrutando Tanto como yo el programa Giovanni Pues buen mensaje Que nos dejas Y la verdad Felipe Esta canción Que la cual Llevo promocionando Por todo México Me ha traído Grandes satisfacciones Claro Estuve hace muy poquito En una gira por Centroamérica En especial Guatemala El Salvador Panamá Donde esta canción Ya está posicionada En los primeros lugares Donde además que He tenido una fuerte Una fuerte La oportunidad De ir avanzando De una forma ascendente En este difícil mercado Tantos artistas Que hay acá Y la verdad es que Agradecer a todos Aparte que México Es un trampolín De alguna manera O sea Si me va bien En Centroamérica Básicamente es porque México Me dio la plataforma Y aquí sale de México Así es Qué maravilla Qué maravilla que estés aquí Qué maravilla que te des el tiempo De venir Ciudad por ciudad Estuviste en Culiacán Hace Bueno te decía Hace dos días En Veracruz Bueno en Estado de Guerrero Bueno en Guanajuato Tantas partes Tantas partes Guadalajara Oye Te hayas tomado en cuenta Sinaloa Para traernos Tu música Este mensaje De salir adelante De seguir adelante A pesar De lo que sea Ya olvidándonos De estereotipos De preferencias De gustos De lo que sea Salir adelante Seguir adelante Vivir la vida Sin miedo Sin miedo Exactamente Y ojalá Que continúe este éxito Que vaya En Ascendiendo Este éxito Esta aceptación Tenemos muchos temas Más de que platicar Con Giovanni Falchetti Desafortunadamente Bueno el programa Nada más Dura una hora Y ojalá que vuelvas pronto Con un nuevo material De todas maneras Felipe Gracias a ti De la oportunidad Y a través tuyo También agradecer A todos los medios De comunicación Aquí en Mazatlán Que me han recibido Muy bien Lo que es prensa Lo que es radio Lo que es también La Casa Televisiva Que me ha recibido Siempre participando Yo respondo los mensajes Que bueno Porque va a esas dudas ¿Será tú el que responde? O el community manager Dicen verdad Pero no Tú eres Soy yo en Facebook Giovanni Falchetti En Twitter G Falchetti Y también O me googlean Y hay un problema Siempre les va a salir Ahí toda la información mía O en YouTube También hay cientos de videos De toda mi carrera Y todo lo que hemos conversado Acá también Muy bien Pues te espero por aquí Muy pronto Dios quiera Pero espérame mejor Tú en Chile Allá en Santiago Anda Viña En febrero ¿Seguro? También Hernández Sí Ya pues Pero sería entretenido ¿Te imaginas Esa cobertura De Festival Divina? Lo vamos a hacer Tú vas a ser Mi co-conductor En esa aventura Bueno Yo tengo una cita Con todos ustedes La próxima semana Dios mediante Aquí en Hablando de Es un placer Encontrarme Con ustedes Viernes tras viernes Y bueno Dios mediante Si no dispone Otra cosa ¿Verdad? Por supuesto Nos veremos aquí La próxima semana Con un invitado más Con una historia más Porque recuerde usted Que todo mundo Tiene una historia Que contar Y aquí en Hablando de Les damos voz Hasta la próxima Que Dios los bendiga Y a disfrutar Del fin de semana Hasta entonces Suerte Gracias